Unicef instó a invertir en Ecuador el equivalente a un 2,4% del PIB, unos 2.600 millones de dólares según parámetros de 2019, para mitigar el impacto de la COVID-19 en 715.000 hogares con niñas, niños y adolescentes. Así lo aseguró el español Joaquín González, representante de Unicef en Ecuador, pues destacó que 2.600 millones de dólares no es nada descabellado para salvar a toda una generación de niños. Pero yo creo que es una cuestión de voluntad política, Miguel. Yo creo que es una cuestión de que el gobierno, de que la sociedad, todos nos demos cuenta de que esta es una inversión necesaria. Y cuando estamos hablando de una crisis que va a tener efectos a medio o largo plazo, estamos hablando de que hay una cuestión de justicia intergeneracional que hace que si nosotros invertimos en los niños, a medio o largo plazo vamos a tener unos resultados un retorno a la inversión, si se quiere, mucho mayor que de otra forma. Según un estudio de la Unicef, se calcula que 3,1 millones de menores en el país andino caerán en pobreza multidimensional al término de este año como consecuencia de la situación económica que se vive. Por pobreza multidimensional se entiende que estos hogares sufrirán una o más privaciones en educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y seguridad social por los efectos de la pandemia en el país. La emergencia sanitaria en Ecuador comenzó el 16 de marzo y aunque fue cancelada el 14 de septiembre, aún existen medidas de distanciamiento y congregación. Según cifras del Ministerio de Salud Pública, en el país hay unos 154.000 casos de contagio de coronavirus y 12.400 decesos acumulados desde febrero entre confirmados y probables por la enfermedad.